El 1 de agosto del 2019 inició el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con la construcción de la gran refinería Olmeca y el 1 de julio del 2022 se llevó a cabo la gran inauguración. Desde entonces hasta la fecha la emblemática refinería Olmeca entró en periodo de integración. A inicios del mes de julio de este año iniciaron con el traslado de un millón de barriles provenientes de la terminal marítima de Dos Bocas que opera Petróleos Mexicanos, donde la ingeniera Rociona le informó que inician con la introducción de petróleo crudo a la refinería Olmeca y esta va a estar circulando por 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Posteriormente introdujeron diésel que llegó por barco en una monoboya para que el diésel ambiente toda la refinería. Esto también tomó varios días ya que se mete el diésel y empieza aclimatamiento de la temperatura de las máquinas que inicia en 60 grados centígrados el crudo. Después de este proceso se va elevando las temperaturas a 145 grados y una vez estabilizada volvieron a incrementarla a 250 grados. Este proceso ya se llevó a cabo en la refinería Olmeca y hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy inició la producción de petrolíferos en la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. El presidente de México dijo que en el año 2018 se importaron 900.000 barriles diarios de gasolina lo que representó el 80% del consumo nacional, pero a finales de este año se importarán 250.000 barriles lo que representa el 20% del consumo nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que las seis plantas del Sistema Nacional de Refinación han recibido 70.000 millones de pesos en inversión para su reparación y mantenimiento, lo que permitió incrementar la capacidad de procesamiento de 38 a 60%. Al presentar sus cuentas, el presidente de México aseguró que en el año 2018 se extraían 1.7 millones de barriles diarios de petróleo, mientras que ahora se producen 1.9 millones de barriles diarios, lo que permitió, según su consideración, rescatar la industria petrolera del país. Hoy es un día histórico para el pueblo de México, porque esta nueva refinería construida por manos mexicanas, inicia con la producción de combustibles de alto octanaje. Así lo informó el presidente en su quinto informe de gobierno. Nosotros empezamos con esto, a partir, como se dijo, se mete carga el primero de julio, tal como se quedó en uno de los trenes. Le llamamos meter carga, meter crudo, petróleo, y meter diésel para ir cargando la refinería e irla llevando a ciertas normas o a ciertos parámetros de presión y de temperatura para que destile. El petróleo se destila. Y cuando se destila, se obtiene gasolina, diésel, turbosina, que es la que usan los aviones. Bueno, eso es lo que ellos van a hacer. No es llegar a subir un switch y decir, ah, ya hay gasolina. El laboratorio químico está equipado para darle seguimiento a los parámetros físicos y químicos de las corrientes de proceso de toda la refinería. Y también, del mismo modo, certificamos los tanques que van a venta, tanto de gasolina, de diésel y lo que produzca la refinería. Todos los productos que procesa la refinería deben de entrar en especificación, deben de cumplir con la normatividad obligatoria de la Comisión Reguladora de Energía y también de la CONAGUA. Más que nada, es mucha motivación la que tenemos aquí porque es un proyecto muy grande y es el primero de hace muchos años. La verdad, sí es bien emocionante estar aquí. A diferencia de las demás refinerías de Pemex, aquí se maneja toda la refinería. En las otras refinerías, cada planta tiene un cuarto de control para después sacarle el producto. Aquí se maneja todo. Y son ocho sectores operados. Todas las consolas de operación van a ser por técnicos mexicanos, trabajadores de petróleos mexicanos que ya se capacitaron, que ya están aquí y que son los encargados de cada consola. Ahorita se están haciendo las pruebas de lazo. Ustedes van a ver las diferentes video wall, así se llaman. Tienen uno por cada planta o por cada sector y pueden cambiar porque también tenemos cámaras en toda la refinería porque también aquí se va a cuidar la seguridad física. Ya detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018 solo se extraía un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado de esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos un millón 900 mil barriles diarios. Se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos. Por ello ha aumentado su producción de 38 a 60 por ciento. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios. Hoy va a empezar a producir Petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas. También en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. ¿Verdad, Guadalupe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.